Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Namasté para ustedes, si, namasté para ustedes, va campana ser divino, va campana. Para los nuevos del canal les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía que abre portales con la Medium y sus entidades de luz, que me preguntaron el otro día si yo trabajaba con entidades de luz. A ver, es una pregunta, a mí no me ofende, porque en realidad a esta altura de mi vida no me ofende nada, pero es una pregunta un poco rara, ¿no? Hablando de todo un poco, mira lo que te salió hermoso, dos arcanos mayores, más allá de la ilusión y la creatividad, el juicio y la emperatriz, la carta del despacio, es un caballero de basto creo que es, no, caballero de oros, de oros, es algo que, ay, ser divino, qué belleza de comunicación que tenemos hoy. Sacamos otro arcano mayor y aplaudimos, sí, hace mucho que no aplaudimos con los arcanos mayores. Un arcano mayor y aplaudimos. Estoy diciendo arcano mayor, no una mente con pensamientos negativos. Muy bien, veníamos bien. Bueno, tú estabas muy bien, venías con un reencuentro personal, una creatividad interior y exterior importante, un amor, un reencuentro con un amor, algo que venía lento, lento, lento. Ahora vamos a ver qué es. Y de repente la cuestión se puso un poquito complicada. Es como que tus pensamientos tan negativos, como que paralizó lo que sea que tú estabas esperando. Pero no te preocupes, que aquí va a avanzar nuevamente, que es el darse cuenta, es el carro, comienza a tomar velocidad más adelante. Ahora no, sí, ahora la cosa está bastante tranquila en la situación de energía, ¿no? En la energía está... Si es un amor, está demorado. Si es un trabajo, está paralizado. Lo que pasa es que no puedes dejar que esos pensamientos negativos de pesimismo te dominen. Nunca, jamás. La fuerza de voluntad... Clarifícame la emperatriz, por favor. La emperatriz. Gracias. Ay, me encanta. El sol, ser divino. Sea lo que sea que te esté sucediendo en el día de hoy, tú vas a tener la fuerza de voluntad para volver a brillar. O volver a reencontrarte contigo mismo o con una persona especial de tu interés. Clarifícame por qué ese caballero de oros. ¿Por qué la lentitud? La carta de la transformación y la carta del rey de bastos. Hay alguien que aparentemente viene a tu vida o llegó a tu vida, viene a traer una gran alegría para tu vida. Es que por momentos viene lento y por momentos viene rápido. Es raro. Y por eso es que tú no entiendes si te pones desconfiado o desconfiada. Puede ser laboral, es como que llega y no llega. Si te pones muy a la defensiva, no creyendo en algo que tiene que pasar. Y vamos a ver el carro. ¿Qué sucede con el carro? ¡Opa! Bueno. Vas a estar reflexionando mucho con el ermitaño. Vas a tratar de buscar las cuestiones positivas. Pero todavía estás desconfiada o dudosa de alguien que te llega. O de alguna persona que está a tu lado. Es como que reflexionas si vale la pena, si termino con eso, si antes fue bueno y ahora ya no es tan bueno como antes. Entonces, si es alguien que llega, si eres soltero o soltera, es alguien que llega, pero es como que tú todavía no crees que puedas ser capaz. Porque tienes pensamientos como negativos. Si eres soltero y te llega este rey, estás más para allá que para acá del amor, ¿sí? Estás muy a la defensiva. Algo te pasó, una torre en tu subconsciente. Puede ser familiar, un dolor familiar, una cuestión que tenga que ver... Con el tiempo y los niños. Hace mucho tiempo que vienes de esa manera. Es como que no logras estabilizarte en algo que tú quieres hacer en la vida. No logras estabilizarte. No logras continuar con esta energía buena de la emperatriz, de las cosas que se crean, de las cosas que brillan, de lo que es fuerza de voluntad. Entonces, ahí es como que te paralizas y te anclas, ¿sí? Te anclas y te anclas en las responsabilidades. Es como que o estás desconfiado, desconfiada, o la cuestión de que hace mucho tiempo que viene con este tema es como que ya te tiene bastante cansado o cansada. ¿Quieres actitud? ¿Quieres decisiones? Vamos a ver si hay decisiones. Decisiones. Vamos a... Clarifícame, por favor, el rey de oros. El rey de oros. Clarifícame el rey de oros. Clarifícame el amor para el estar divino, por favor. Ay, se llegó a doblar la carta. Amor verdadero. Sí, señores, aquí está el amor de su vida. Ese es amor estable, ese amor que tú tanto anhelas. Por favor, hay una propuesta nueva y lo que te digo es que no te pongas a la defensiva y le des una opción a esa persona. Si tú no estás en estas condiciones, puede ser que se trate de una persona de tu entorno, porque está la casa de alguien de la familia, ¿sí? Que te tiene ahí a la defensiva y trata de paralizar ese brillo con el que tú vienes. Tú acá estás. Tú acá tienes cuatro arcanos mayores. La fuerza, el juicio, el sol y la emperatriz. Es como que venías genial y de repente la cosa se paralizó y hubo una gran transformación. Bueno, clarifícame, por favor, la carta de la muerte. ¿Hacia dónde va la transformación? Vamos a ver. Una carta solamente. Gracias. Hay algo que tiene que ver con el extranjero, ¿sí? El barco, viajes, alguien que viaja, alguien que está lejos. También tiene que ver con la salud o una salud que está emocionalmente desequilibrada. Una salud que te lleva a pensar cosas negativas. Pero vas a salir de eso. O sea, no te preocupes porque eso no es problema. Quiero preguntar sobre la salud. ¿O qué debe aprender mi ser divino? Si vamos a esa pregunta. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta carta tan negativa que es los pensamientos negativos? ¿Qué debes aprender? Rey de espadas. A dialogar. A no dudar. El diálogo como principio. A dar vuelta a la espalda aquello que no te sirve. Aquí está una persona que está feliz, mirando hacia arriba, cerrando los ojos y dejando los sentimientos que le hacían daño atrás. Está soltando. Debes aprender nuevamente la carta del juicio a reencontrarte contigo misma. A que los tiempos son los tiempos de Dios. Hay muchas cargas acá, ¿eh? Uf, me dejó hasta mí. Suelta lo que sea negativo porque lo estoy sintiendo y no está nada bueno. Enfócate en ese amor verdadero, enfócate en vivir situaciones felices que van a depender de ti y de tu decisión. Porque no hay peor decisión que no decidir. Si tú no decides, no hay manera que salga nada. Tú tienes que tomar decisiones. El poder de la oración. Pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane. Y permanece abierto a los milagros. Los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas esperan tus plegarias. Asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones. Me encantó. Ahora sí. Namasté.